El talento artístico y la pasión deportiva fueron premiados por el Interpie de Cuesta en una ceremonia que entregó incentivos económicos a los mejores deportistas del año y una tablet de última generación a los ganadores de los Juegos Intercolegiados Artísticos y Culturales 2021. Esto se hace con el fin de incentivarlos a que sigan, algunos apenas inician la carrera tanto deportiva como cultural, entonces con eso le estamos dando la posibilidad de que en sus inicios tengan una mano amiga, una motivación que los haga emprender este camino de la cultura y del deporte. Me gané una tablet Smart de Lenovo, me parece muy bien porque por aquí también puedo leer libros digitalmente, entonces estoy bastante emocionada. Agradecerle al Interpie de Cuesta de la Alcaldía por estos incentivos ya que nos motivan a seguir con este deporte y ser de aquí mañana los mejores de Colombia. Gracias. En el evento también hubo espacio para entregar estímulos económicos y uniformes a 48 clubes deportivos del municipio que enseñan disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, judo, karate y boxeo. Ese grandísimo apoyo es valioso porque ese niño, esa niña, ese adolescente al recibir un uniforme, esa votación deportiva, esa implementación o ese incentivo al club, eso cada vez les ayuda para motivarlos a seguir continuando en sus entrenamientos, en sus sesiones con sus instructores, entrenadores a cargo. En total se destinaron alrededor de 76 millones de pesos en incentivos económicos para deportistas y se entregaron más de 1.200 uniformes a los clubes y escuelas de formación con el objetivo de construir una ciudad para la gente a través del arte, la cultura y el deporte.